Hay que cuidar los páramos porque allí es fuente de semillas de agua, ahí es fuente de vida. Y estamos donde se produce el agua y si nosotros que producimos el agua no conservamos, no cuidamos, entonces ¿qué va a pasar con los demás? Es suficiente, vamos bien encaminados y hemos hecho mucho y con la ayuda y la recomendación de los técnicos estamos acogiendo sus recomendaciones para poder qué medidas más podemos tomar para mejorar todo el ecosistema que está sobre los páramos. El programa tiene el reto de traer temas relativamente nuevos para las personas, que son los efectos y las evidencias del cambio climático en las altas montañas. La conservación no se hace sola, se hace con la gente, con los propietarios o con los que están en el terreno y ellos son los que definitivamente deben recibir algún tipo de beneficio por esos servicios o por esa acción que están haciendo. Nosotros somos conscientes de que asumimos una responsabilidad frente a la necesidad de la gente de la parte baja de nuestro departamento y del país, pero también estamos buscando que esa gente hacia el futuro se concientice de que nosotros necesitamos también que se nos retribuya en algo y se nos ayude al esfuerzo que nosotros estamos haciendo porque creemos que es un problema de todos y tenemos que tratar de solucionar entre todos.